Cambia lo superficial El camino brillante de mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentido un amante Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, de verde la primavera Cambia el pelaje era fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar Mañana, así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia todo cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Cambia o cambia Cambia o cambia